En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos soldar una tubería de cobre con estaña. Vamos, lo primero que vamos a hacer es lijar y limpiar muy bien las superficies a unir. Luego en un trapo quitaremos las impurezas que puedan quedar. Y ahora con pasta para soldar le juntaremos a ambas piezas en una y en otra. Y la uniremos. Bien, una vez unidas empezamos a calentar con un soplete. Y listo. Pero antes de soldar hay que tener en cuenta unos detalles importantes. Lo primero, la tubería debe estar seca, sin humedad. Se hace posible sin suciedad. Y muy importante, debe de estar abierta en algún extremo o en la toda extremo. Porque si no, no suelta. Se crea presión dentro del tubo y no deja que el estaño entre. Bien, pues, ahora va cogiendo temperatura y se ve como la pasta va haciendo su función. Se ve como el cobre está más limpio, recién sacado del horno. Y cuando cambie un poquito de color, ya tiene temperatura bastante para aportarle el estaño. Le aportamos el estaño con la rajita de unión. Hasta que gotee. Bien, la soldadura del lado se ha resplandecido. Se puede echar otro poquito por el otro lado. Y nos aseguramos de que queda bien. Y ahora, a simple vista, vemos que hay estaño en todo el perímetro. Lo cual quiere decir que prácticamente está correcta. Pues, ya hemos terminado. Lo cual quiere decir que prácticamente está correcta.